El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia González y este es mi comentario del día Tramas de Arte, La Dama del Prado El autor, Alejandro Corral, es conocido por escribir narraciones que entretejen el género del thriller y su amor a la historia del arte Después de escribir El batallador, una novela sobre Alfonso I y El desafío de Florencia La historia entre la famosa rivalidad entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Bonarotti Escribe ahora una historia de suspenso en uno de los museos más importantes de su natal España El protagonista de La Dama del Prado es Oliver Brun, un becario universitario de 25 años Licenciado en Historia del Arte y con una maestría en Métodos y Técnicas Avanzadas en Investigación Artística Escribe novelas Después del éxito de su segundo libro, se está enfrentando al miedo a la hoja en blanco Y al temible deadline de la editorial para entregar el manuscrito de su tercera obra Nada consigue desbloquear su creatividad Por lo que acepta la invitación de su mentor, el profesor David Sierra, a pasar unos días en su casa Ahí, descubre un secreto Unas extrañas fotografías de una joven y un retrato de la misma posando como la Yoconda Unos días después, en un lago cercano a la casa de sierra, se encuentran los huesos de una mujer Después de pruebas forenses, está la identidad de la víctima Melissa Nierga, la misma modelo de las fotos La coincidencia entre las fotografías de la joven que se parece a la Mona Lisa del Prado Más conocida como la Yoconda del Taller de Leonardo El trabajo del profesor en la sala 56B del Museo del Prado estudiando esa misma obra Y el descubrimiento de una mujer desaparecida desde hace 20 años Llama la atención a la policía y el profesor es inmediatamente detenido Brun se da cuenta que todos los sucesos de su alrededor son un gran tema para escribir su tercera novela Pero le intriga saber si su mentor, en realidad, es un asesino Con ayuda de una compañera de la facultad, buscará desentrañar el laberinto de pistas y misterios Que entrelazan su vida y su pasión por el arte Esta no es la primera vez que un autor se inspira en los misterios de la Mona Lisa Es imposible olvidar el fanatismo que generó la novela de Dan Brown con el código da Vinci Pero, al menos, trata de la versión de uno de los aprendices de este inventor italiano El libro, con una historia que en momentos es difícil de creer Es entretenido por la forma que los protagonistas buscan descifrar mensajes ocultos, claves y acrónimos para desvelar la verdad ¿Otro asesinato escondido en óleo? Sí, por favor Yo soy Cecilia González y este fue mi comentario del día Tramas de arte, la dama del Prado Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas Que encontrarás en el sitio flow.page Diagonal, comentario del día Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo